Hola chicos, bienvenidos otro día más a esta sección dentro de Saludos Aromáticos llamada Aclaraciones FLA En este caso la he titulado, te lo digo claro, las reformulaciones Chicos, este vídeo lo hago para aclararles una cosa y para que tengáis en cuenta un sistema que creo que es importante que sepáis Las reformulaciones existen, eso es así y no podemos luchar contra eso porque esos son movimientos empresariales que a veces hacen las empresas Bien porque una determinada marca es absorbida por otra y cambia diferentes, o sea hace cambios en los perfumes O simplemente porque hay ciertos materiales que ya no se consiguen y tienen que ser reformulados por normativa o lo que sea O bien por un tema económico, porque una vainilla que estaban usando es muy cara y ahora utilizan una más económica Eso es indiferente, yo no me voy a meter ahí Lo que es cierto es que las reformulaciones existen y tenemos que aprender a vivir con ellas ¿Por qué? Porque muchas veces me escriben comentarios, hace un rato el último fue un chico que le gustaba el Bulgarian Men in Black Y me preguntaba, Adriel, este es tan bueno como el anterior porque este está reformulado Y yo le contesté, amigo, yo no te puedo decir qué cantidad era mejor el otro que este o viceversa Hay gente que dice que el antiguo funcionaba mejor, eso también pasaba con el Dior On Ya sabemos que el Dior On del 2005 funcionaba mejor que el del 2011 Pero es que eso va a pasar así y tenemos dos opciones O dejamos de comprar el perfume que nos gusta o nos aguantamos y aprendemos a vivir con la reformulación Que no es más que quizás un ligero cambio Sí que es verdad que en perfumería vintage se nota más ¿Por qué? Porque antiguamente, para mí, para mi conocimiento, los materiales que usaban O las materias primas eran de mayor calidad Y tú, por ejemplo, hueles un Guerlain de los años 80 y la calidad es mucho mejor que los Guerlain de hoy en día Por ponerte un ejemplo de muchas marcas que existen Chicos, tenemos que aprender a vivir con las reformulaciones Porque es lo que hay, ¿sabes? No hay otra O te llamas al perfumista, como dije una vez en un vídeo Y le dices, mira, yo te pago X miles de euros y hazme la primera fórmula Si no tienes esa opción ni ese poder adquisitivo Tienes que aprender a vivir con la reformulación Y olvidarte del tema Disfruta de la perfumería Si el perfume antiguo duraba más que el de ahora Y no tienes opción de conseguirlo Porque ya esa fórmula ya no existe O es muy difícil de conseguir O te piden un pastón por ella Lo que tienes que hacer es Sobreaplicarte de la fórmula nueva Y entonces así olerás más ¿Que te dura menos que el antiguo? Pues te sobreaplicas, te reaplicas Es que no hay otra Pero no se estén comiendo el coco No estén perdiendo la vida ¿Sabes? Pensando en lo que fue un día Un perfume y hoy en día ya no lo es Porque estés perdiendo el tiempo ¿Sabes? La firma si lo reformuló Por el motivo que fuera No va a volver a hacerlo Porque dos o tres personas Coleccionistas quieran volver a tener esa fórmula A mí me encantaría que volviera El Dior Homme del 2005 exactamente igual Pero soy consciente de que eso no va a suceder Por cierto, aprovecho la tesis dura Para decir que el Dior Homme del 2011 Ha vuelto otra vez Por lo menos a las perfumerías de Canarias ¿Vale? Yo ahora estas navidades Lo he vuelto a ver Qitaron el del 2020 O se agotó el del 2020 Y están en las estanterías Está de nuevo el del 2011 De François de Machis De El Dior Homme ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta Aquí por lo menos en Canarias Ha vuelto de nuevo No sé si era un remanente de stock Que tenían en el almacén y lo han puesto O que realmente como yo ya dije en un vídeo Iban a volver a sacarlo Puesto que tuvo muchas críticas El Dior 2020 Chicos, no tengo nada más que decir Vivan con las reformulaciones Aceptenla En lo que hay No hay más No hay más A mí me encantaría que volvieran perfumes Como Nemo de Cacharel Dior Homme del 2005 Miles de perfumes Que yo utilizaba En mi época joven Que no soy tan viejo Pero bueno Cuando tenía 20 O veintipocos años Y que ya no están ¿Sabes? Había uno de Fanconable Que me encantaba Que ya no se consigue Mucho De David Orff O sea, hay varios que ya no se consiguen El Gucci Purón 1 Pero chicos El Gucci Envy Chicos No se puede Vivir en el pasado Hay que vivir en el presente Y aceptar la perfumería Como está ahora O Dejar de comprar Pero no nos estemos volviendo locos Ni con los códigos BAT Ni con ninguna historia Porque al final No tiene ningún sentido Y al final Consigues un perfume de pintas Pagas un pastón por él Y si Te huele como tú creías Que dolía Pero cuando se te acabe Ya se te acabó Y ya está ¿Sabes lo que te quiero decir? Aprende a vivir con lo que hay ahora Y ya está No guste más No guste menos Es la realidad Con esto me despido Les deseo Una estupenda Noche de Reyes Que vengan cargados De perfume Y como siempre Les mando un fortísimo Saludo aromático Hasta la próxima amigo Saludo